¡Gracias! Y me lo manden y yo lo vea Y los contrate, arre Y sean mis editores oficiales Arre Nada, me los mandan al mail Y yo Y yo los voy a ver ahí, dale Los amo, muchas gracias Si van al inicio de Trovo Están los últimos dos streams Los dos son buenísimos Tipo, contamos buenas historias Así que pueden salir videos de ahí Algo me tocó que dice descargar Ya lo investigué Así que nada Espero sus videos editados Los amo con todo mi corazón Muchas gracias Tienen acá a trovo.lib, ramapal Estamos en trovo Este es el perfil de rama Van a videos Videos Streams anteriores Bueno, estos dos Tipo, los últimos dos Son God O sea, me parece que más Ah, son el mismo stream Ah, no, este es un stream Este es otro Bueno, este es muy bueno Contamos muy buenas historias Nada de eso ¿Y entran? ¿Cómo lo descargan? Tocan acá, en los tres puntitos No Entran Y ahora sí Una vez que están adentro Tocan acá los tres puntitos Y Descargar Descargar Ahí va Puta madre No, pero ya está real Ya está real No, pero sería bueno una gargantiza Es real Tipo, esto es real No, dale Esto es real Esto es real Es real Gracias.